Oye, Julio, Julio César Sanabra con nosotros. Buenas noches, Julio. Ale, te quiero. ¿Todo bien? Buenas noches, Puerto Rico. Mira, me dicen que tienes unos rivales por ahí, trovadores hoy. Hoy nos vamos a enfrentar a Ibonito versus Las Marías, dos pueblos de la montaña. Y a rayos, los trovadores. Eso va ahora, pero voy a terminar con estos dos perritos que están por ahí, que se llama Wilfredo Medina, está por ahí con Tano. Wilfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Yaciel. Yaciel, Yaciel. Ah, Yaciel. Yaciel, ¿de qué pueblo eres? Vega Alta. De Vega Alta. ¿Y se llama Tano, tu perro? Tano se llama, dos añitos. Dos añitos. ¿Y qué raza es? Boston Terrier. Mira, mi amigo, si tú logras que Tano tumbe todos esos bolos, te voy a regalar 500 dólares. Así que... Dale, vamos allá. Vamos allá. ¿Y qué tienes en la mano? ¿Esa bolita es la de Tano? Trajo el truco ahí, trajo el truco. Ahí está, viene Tano. Ahí viene Tano. ¿Eh? 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 ¡Eh, a rayos! Ay, no pudo ser. Gracias, mi amigo. Oye, Tano venía bien, venía bien. Pero ahora, mira el que viene ahora. Se llama Olivia y tiene un añito. Y es de Yaciel Mora. Wilfredo. Wilfredo, ahora sí. Wilfredo está por ahí. El que tumbe todos los bolos, Julio César, se lleva 500 dólares. Vamos a... 500 dólares. A ver si vamos a ver a Olivia. Vamos allá. Ajá. ¿Cómo estás, Wilfredo? Bien. Se llama Olivia. Olivia, sí. ¿Cuánto tiempo tiene? Año y medio. ¿Y qué raza es? Una voz tontería. Una voz tontería. Muy bien. Mi amigo Wilfredo, llévate los 500 dólares. Llévate los 500. Dale, oliva. Llama Olivia. Vamos a ver. La bolera canina, señores y señores. Ahí vino Olivia. Ahí vino Olivia. Mira qué linda Olivia, mira qué linda. Son 500, viene. Comente. Dale Olivia, dale. Toma. 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 Ahí vino Olivia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Está moviendo la colita como un wiper. Mira. Ahí está. Dale Olivia. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. Yo creo que sí. Olivia, yo creo que le gusta la cámara. Ahí. Dale Olivia que viene de gol por ahí. Se nosó Olivia, se nosó ya. Ahí está Olivia. Le damos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahí. No pudo ser Wilfredo. Julio. Gracias por haber participado. Estuvo ahí, pero todos los domingos vamos a estar con la bolera canina para eso. Animal Lobe. Tú tienes perritos, ¿verdad? Yo tengo dos perritos. Dos perritos. Muy bien. Pero ahora lo que todo Puerto Rico está esperando. Uy. El mano a mano, el pico a pico. Ay. Eso sí que goza. Señora, ese sí. Mira, ¿cuál es el pie forzado de hoy, Julio? No, no, no. Yo le tengo un pie forzado a estos dos trovadores que llegan. Oye, Ángel Cruz desde Ahí Bonito y Jonathan Colón desde Las Marías. Vale, ¿qué tú crees? Ángel, buenas noches. ¿Cómo tú estás, Ángel? Estamos bien. Estamos vivos aquí. Vamos. Vamos a darle. Usted ha participado en diferentes concursos de trovadores. Seguro que sí. Y en alguno de esos ha estado nuestro amigo Jonathan. En todos, prácticamente. ¿Quién le ha ganado a quién? Ahí, no. Jonathan es él. Es la primera vez que nos enfrentamos. Ah, claro. Ok. Mira, Jonathan. ¿Tú eres de qué pueblo? De Las Marías. Saludos a mi gente linda, Las Marías. Muy bien. El pueblo de China, el pueblo de la China. Julio César. Las Flores contra la China. Las Flores contra la China. ¿Y cuál es el pie forzado? El pie forzado es bien sencillo. Ajá. Un pie forzado del momento. Ajá. ¿Empezamos? Tú me dices, papi. Mira, Julio. Dímelo. El pie forzado y que usted entienda que es el ganador, usted va a entrar a telemundopr.com y vota por su favorito. Ahí tengo a mi amigo Jonathan o tengo a mi amigo Ángel. Cuando termine aquí, entre a telemundopr.com y vote por su favorito que el ganador pase una final por mil dólares. Mil pesitos. ¿Qué pasó, productor? Mil pesitos. Dime. No, no, espérate. Espérate, antes de la moneda. La moneda está entre el café. Que mucho sabe Adolfo. Yo sabía que... Cuando sea grande quiero ser como Adolfo. Yo... Ah, nos trajeron café trovador. La moneda puede ser cara o seca. Dime. Mira, qué casualidad está el café trovador. Ja, 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 ja. Café que inspira. Café trovador. Necesitamos café para la semana. Claro, claro. Dime. Vamos a tirar la panceta, a ver quién sale primero. ¿Quién empieza? ¿Y salió? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, Dios mío, no sé. Cara, cara. ¿Quién empieza? Bueno, empieza Jonathan Colón. Jonathan. Señoras y señores, el pico a pico, el mano a mano por mil dólares. Pues nos fuimos maestros. Y el pie bolsado. No ganas ni con recuentos. No ganas ni con... No ganas ni con recuentos. No ganas ni con recuentos. No ganas ni con recuentos. Vamos arriba. Nada con lo que está pasando. Ay, le lo like. Le lo like. Lo le lo like. Le lo le le. Ángel como siempre ha sido. Un amigo extraordinario. Voy a rezarte un rosario con la cruz de tu apellido. Te despediré dolido, te despediré dolido, lleno de angustia y lamento. Y en tu fosa de cemento, cantaré honrando tu muerte. Porque tú, por mala suerte, no ganas ni con recuentos. Porque tú, por mala suerte, no ganas ni con recuentos. Echale gallo, échale gallo. Echale gallo, échale gallo. Echale gallo, échale gallo. Fíjalo, ángel, fíjalo, ángel. Puede sentirse la euforia. Puede sentirse la euforia. En ti, Jonathan Colón. Pero esta es mi elección. No sueñes con la victoria. Pues encontró tu trayectoria. Ha encontrado su tormento. Desesperado, te siento. Cabizbajo y sin fe. Con la triste noticia que no ganas ni con recuentos. Con la triste noticia que no ganas ni con recuentos. Dígalo gallo, dígalo gallo. Ay, lelolai, 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 lelolele. Tú hubieses participado. Tú hubieses participado. Mejor en otra sección. Porque en la improvisación. Todavía no das el grado. Yo esperaba aquí a mi lado. Yo esperaba aquí a mi lado. A uno con más talento. Vámonos, vámonos, vámonos. Y aunque traigan al momento. La lámpara de Aladín. O te haga magia. No ganas ni con recuentos. Ay, lelolai, lelolele. No ganas ni con recuentos. Dale, Águel. Eres un caso fatal. Eres un caso fatal. Por tus malas poesías. Y te irás a las marías. Como fraude electoral. No eres nada especial. Eres tan solo un invento. Embustero y fraudulento. Que no causa ni un estrago. Y aunque contrates un mago. No ganas ni con recuentos. Y aunque contrates un mago. No ganas ni con recuentos. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, rayo. Oye, esto está bien, pero vamos. Esto está bien. Entra ahora mismo. Entra ahora mismo. Esto está aún, pero bueno, bueno, bueno. Entra ahora mismo a telemundopr.com y voten porque usted entiende que lo hizo mejor. Julio, los dos lo han hecho excelentísimo. Espectaculares, los dos espectaculares. Pero el público va a elegir por uno de los dos que pasará a final por mil dólares. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Yo voy una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana, los muchachos. Y ya continúa la alegría y los premios. Puerto Rico gana edición domingo.